Bueno, muy buenas tardes. Queremos informar que hemos culminado en una importante reunión con todos los representantes de los diferentes equipos que integran la Liga Profesional de Baloncesto. Coordinando todas las acciones de seguridad, cumpliendo instrucciones del Presidente de la República, Nicolás Maduro, para garantizar la seguridad integral de esta gran jornada deportiva que se inicia el próximo jueves 9 de mayo, hasta el 7 de julio. Más de 100 eventos que se van a realizar en 10 ciudades del país, en 10 equipos que integran la Liga Profesional de Baloncesto, y que permitirá pues que la fanaticada venezolana asista a estos más de 100 eventos deportivos que se van a realizar en los dos próximos meses venideros, este mes hasta el mes de julio. Y que hemos hecho una coordinación y un plan integral de seguridad para garantizar los traslados, garantizar los puntos de enganche una vez que finalice los eventos deportivos a cualquier hora de la noche, la seguridad en los hoteles, traslado a los aeropuertos, importante la seguridad integral a los jugadores extranjeros que están siendo invitados por los diferentes equipos. Hemos coordinado con el ministro del Poder Popular para la Juventud y Deporte, el compañero, todo lo relacionado pues a la actividad deportiva, a las coordinaciones con los diferentes equipos, también estamos coordinando todo el tema de la migración, todas las coordinaciones con la Cancillería, así como también está garantizada todo el servicio eléctrico en cada uno de los 10 gimnasios que están previstos para el desarrollo de estos eventos, así como también el servicio auxiliar eléctrico con plantas. También hemos coordinado una parte importante de este evento con los diferentes equipos, complementar con el Movimiento por la Paz y la Vida, aquí está el viceministro Mimo Vargas, que también pues es una gloria de este deporte, del baloncesto venezolano, conjuntamente con nuestro frente preventivo que son más de 22 instituciones para organizar con los diferentes equipos de la Liga Profesional de Baloncesto diferentes clínicas y jornadas preventivas con nuestros niños, niñas y adolescentes. Es un paso importante. Además que también un complemento adicional que estamos dando en materia de seguridad, cada equipo tendrá asignada una patrulla, un vehículo de la Policía Nacional Bolivariana con un personal destacado para enlazar las coordinaciones en todos los desplazamientos y en todas las actividades que se desarrollen a lo largo de este periodo donde se inicia la Copa de la Liga Profesional de Baloncesto, que se llama una Copa Especial, que se va a celebrar en esta jornada que se inicia el próximo jueves 9 de mayo. A las 6 de la tarde en Barquisimeto, Estado Lara, donde se enfrentarán Guaros de Lara y Llaneros de Guarico. Y es importante destacar que nuestro equipo de Venezuela participará por cuarta vez en el Mundial de Baloncesto que se realizará en China este año. Eso es fundamental. Y esa es una demostración de que nuestros atletas, nuestra juventud de oro, es lo que tenemos preparado para cumplir esta competencia mundial. y estamos seguros que va a ocupar un lugar importante en esta competencia. Bueno, precisamente es uno de los puntos que hemos tocado de que estos más de 100 partidos que se van a realizar en dos meses prácticamente sea una jornada llamando a la unidad nacional y que la fanática del baloncesto vaya en Santa Paz a disfrutar de su evento deportivo. Nosotros llevamos desde ahí a la unidad nacional. Además de eso, pues, nosotros tenemos garantizados todas las unidades para el control, restablecimiento del orden público y normalmente, pues, cumplimos con un plan integral de seguridad donde el orden público está incluido dentro de este dispositivo. Bueno, mire, lo importante es respetar los protocolos. Sabemos, pues, que nosotros tenemos ya más de cuatro años prestando una seguridad integral al béisbol profesional, al fútbol y ahora al baloncesto. Todos esos dispositivos han sido exitosos, pero debemos cumplir los protocolos. Por supuesto, el año pasado tuvimos un lamentable hecho en el béisbol profesional, pero también debemos respetar los protocolos, el traslado en las comitivas. Nosotros no nos hacemos responsables si algún jugador se va por su cuenta. Toma todas las previsiones en cuanto a los traslados, el exceso de velocidad y todo eso influye. Por eso es que el protocolo establece que nosotros tenemos la comitiva. Hacemos puntos enganche en los territorios de los estados. Le hemos asignado una patrulla de la Policía Nacional Bolivariana con cuatro efectivos a cada equipo con la finalidad de que articule con el jefe de seguridad y con todos los organismos de seguridad del estado para los traslados a la hora que termine el evento, si se van a trasladar a otro estado en horas nocturnas y no solamente al equipo, sino también a la comitiva, el acompañamiento de comunicaciones, de prensa. De tal manera que esa sincronización debe ser efectiva y la planificación tiene que dar un resultado exitoso. Entonces, nosotros esperamos, por supuesto, nunca esperamos hechos que lamentar, tenemos todo preparado para que no haya ningún inconveniente. Si se cumplen los protocolos, repito, hay un plan y hay un protocolo que por supuesto los jefes de seguridad de cada equipo conjuntamente con el oficial que se le asignará de la Policía Nacional Bolivariana a cada equipo coordinarán con todos los organismos de seguridad del estado en todo el territorio nacional. Gracias. Gracias.